Y atención al equipo de comentaristas de Punto Pelota esta noche con Joaquín Ramos Marcos, José Damián González, Jorge D'Alessandro, Siro López, Elías Israel y David Sánchez. La primera vez que falla, que se vea el asiento vacío, mira, ahí está. La primera vez que pasa eso en un programa de televisión, a veces pasa y no lo dicen los presentadores, intentan ocultarlo. Yo soy más sincero en eso y lo confieso. ¿Por qué no lo metes? Es que se ve. Pero tendría que ser Copperfield tú, realmente, para... O intentar haber disimulado, poniendo ahí tu maleta ahí, Alessandro, para disimular ese espacio vacío. Ahora castigo, supongo. Irene, investiga si está fuera o está en el bar, ahí al lado que está, tenemos el bar, el plató, nuestro restaurante que está justo al lado. Suele utilizar móvil mucho. Pero es, no sé si... vamos a ver si está, Irene. Igual está. Si está Ciro López, a ver si por ahí está en el bar. Igual está buscando sitio para... Sí, ahí está la gente que está viendo el programa. Vamos a buscar a Ciro López. A ver si está. ¿Por qué? No, no encantado. No, no encantado. Yo, ¿por qué no dirijo el programa? Pero es que en un sitio profesional como este, no se pueden entrar a estas cosas, yo no lo digo por decirlo, pero es la realidad, que es tozuda. Y teniendo que hacer chapa y pintura... Me dicen que le estamos llamando y tiene el teléfono apagado a Ciro López. Esto es claro, ¿no? Vamos a intentar. Si nos están viendo en su casa, que le digan algo. Déjalo. Y si no, que llamen a Roncero corriendo para que venga aquí. Vamos a intentar arreglarlo. Tenemos margen. Hermel, esto es vacaciones de Hermel. Y que cante Hermel. Vamos a intentar. De momento estamos aquí los que estamos, que estamos muy a gusto además. Si fuera a Cicero López, buscaremos un compañero. Una alternativa. O un aficionado que esté afuera. O algún compañero que hoy no esté en la lista, en la alineación, y quiera venir. El que más rápido venga, se gana la silla. Los compañeros que estáis por ahí. Y la pasta que lo llevas es tan sencilla. Julio Pulido. ¿Viene Julio Pulido aquí el primero? Bueno, yo creo que llegaría Montoya de Sevilla antes. Vamos a intentar llamar a Cicero López en directo a ver qué pasa. O a Roncero, llamarle a ver si puede venirse. Vamos a intentar llamarle en directo a Tomás Roncero. A ver si conseguimos salvar esta situación. Ahí está, ahí está. Porque en la radio había pasado una vez. ¿Ha venido a recibir a Cacá? Posiblemente no. Vamos a ver. Vamos a intentar solucionar el tema. Ponemos aquí unas letras que van apareciendo. Estamos intentando solucionar lo del sexto de mes. ¿Por qué alguien llame si ve a Cicero López por la calle? Ciro. Ciro, que llame Ciro también. ¿Estará paseando? Yo tengo el teléfono apagado. Llama, Ciro. Llama. Igual está paseando con Llorente por Valencia. No es posible. Vamos allá. ¿Se ha olvidado a Ciro López venir? No sé. Me estoy asustando. Aquí seguimos en punto pelota. Atención, enseguida sabremos qué pasa con Ciro López. Enseguida sabremos qué pasa con Ciro López. Y no es el culpable. A ver si ha fichado por otro equipo. Ciro no es el culpable. Los oportunistas como Damián. Como Damián. Y como David. No es. A ver. No, no, pero yo sé. Aquí hay una planificación siempre para que esto esté organizado. A ver. Tomar Roncero al teléfono. Tomar Roncero, buenas noches, Tomás. Buenas noches. Venga. Yo ayer le mando un mensaje a Tomar Roncero. Le digo, Tomás, me gustaría que estuvieses el martes. Presenta la KK. Exacto. Y el jueves. ¿Correcto? Vamos bien. Sí, sí, no, no. Tengo un mensaje grabado. Si yo te dejo pruebas. ¿Grabas un mensaje? Vale, vale, correcto. Eso dije yo. Martes y jueves, Tomar Roncero. Y te dije también. Digo, avisa a Ciro López para que venga hoy. Venga, nos quedamos ahí. Roncero, ¿qué ha pasado? Bueno, te digo, a los cinco minutos, yo, pues, hubo un sumiso... Pues vamos aquí, yo, de que quiera, porque me gusta la televisión de Roncero al teléfono. Directo. A ver si podemos ver. Sí, sí, pues... Eso que en televisión funciona hace años, a mí me gusta. Además de eso que se vea Roncero en directo, ¿no? Conexión telefónica. No, o sea, además nos estaba viendo, ¿eh? O sea, que yo... No, no, pero bueno, el móvil ha apagado una hora. No, 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 está abierto. Yo tengo un mensaje de él, ¿eh? Ah, pues me dice Pepo García Montes que te ha estado llamando una hora y no contestabas. Y en cambio Damián tiene el móvil. Baja cobertura, baja cobertura. A lo mejor. No, porque debe ser que cuando se esvoltean ya las llamadas, te ha contestado bien, porque yo tengo saturación de línea. Tomar Roncero, por este diario, ¿ah? ¿Directo? ¿Podemos poner directo? ¿O sea, ahí, directo? Sí, sí, estoy aquí, soy yo, ¿eh? Vamos a poner directo. No, pero que se sepa que estamos, en esta hora, hablando con Tomar Roncero. Según mi cuenta, la 0059, ¿no? Venga, nos hemos quedado en que tú vienes mañana y el jueves, ¿correcto? Sí, yo compro. Y tú avisabas a Ciro López para que viniese... Damián, ¿qué hacen enseñando el móvil ahora? Me estás muriendo nervioso. Perdón, la explicación. Entonces, ¿tú le comuniques a Ciro que viene hoy, Tomás? Sí, no, o sea, a Ciro le dije ayer textualmente, en un mensaje. Oye, viernes yo el martes y jueves no te importa por la presentación de acá. Yusef, además le dije Yusef para que viera que no era un capricho bien, sino que el jefe tiene mando. Digo, Yusef quiere que vayas mañana y el miércoles, ¿correcto, no? Y no me responde, yo doy el franc sabio español, ¿quien calla otorga? No, bueno, pues es el culpable. Está en un momento distraído con su familia, con su mujer, en un momento álgido y tampoco a lo mejor me sigue responder ahora. Eso lo hacemos mal. A partir de ahora, Tomás, cuando no te contestan, no lo demos por envío o por recibido. De acuerdo. A D'Alessandro, le mando mensaje, D'Alessandro, nunca contesta. Nunca contesta. Te mando la respuesta. D'Alessandro, cuento contigo para lunes. No contesta. ¿Cómo no? Confirmado que hay. Y siempre te pongo abajo temas pendientes, ¿cómo me dices eso? D'Alessandro, conduce el móvil. Yo también lo tengo guardado, perdóname. Conduce el móvil. Le llegan al GPS. O sea, que digamos que la realidad ha sido por Roncero, ha sido muy confiado y creo que, no sé quién me recordaba ahora, que Ciro nos anunció que se iba unos días fuera. Ah, claro. ¿Recueras, Tomás? Pero yo, claro, yo solo lo sabía. Y claro, yo no estoy informado. Y no hubiera notado. Si lo vas a ver, derecho a este no me responde, vos estás de vacaciones. Sigue de vacaciones. Siro puede que está fuera unos días. Sigue de vacaciones. Pero vamos a ver, ¿cuál es? 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 O por lo menos diez partidos como Pepe. Venga, Tomás Roncero. Porque es igual de delismo. Mañana, mañana, en principio, aquí estás mañana, ¿vale? Sí, no, y el jueves, yo estoy operativo, si de verdad que esto sí me desfastilla. Bueno, Iñaki Cano lo hará mejor que yo, soy un buen suplente. Pero vamos, ¿qué pasa? Dale mi cámara, ahí está. Me está miendo, ¿no, Tomás? Ahí viene la cámara. Ahí está. Te voy a decir una cosa, Tomás. No sois tú suplente y sí el de Ciro López. Tú no tienes categoría para quitarme a mí el puesto. Mira qué bien queda el directo de pantalla. Directo, ¿ves qué bonito queda? No, si no ando con el dedo, eso está bien. Tomás, maneras más, eh. Mañana espero llevarme el excursivo a la camiseta de Cacá del programa. Oye, muy bien. No lleva, no tiene dorsal, ¿eh? Eh, bueno. ¿No la tenía puesta durmiendo o...? No. No, no, yo me duermo con vosotros, o sea que se va a estar durmiendo. No, ya, con la camiseta de Cacá del plato, venga.